¿Es muy lujosa? Así es la casa de Yaritza y su esencia. La saga de polémicas que rodea a Yaritza y su esencia de la comida mexicana está lejos de llegar a su fin. Un video que ha sorprendido a las redes sociales ha desatado una ola de especulaciones sobre el nuevo hogar de los padres de los famosos hermanos Martínez, sumando un nuevo capítulo a la historia de controversias y atención mediática que los rodea. Después de un incidente mediático en el que la agrupación hizo declaraciones controvertidas, el público se mantiene al acecho de cada uno de sus movimientos. La atención no se ha disipado y cada revelación acerca de la vida personal de los hermanos se convierte en un tema de conversación. Recientemente, la agrupación se sentó a conversar con Pepe Garza en una entrevista que dio mucho de qué hablar. Entre las revelaciones que hicieron, destaca el hecho de que habían adquirido una casa para sus padres. Esta noticia, como era de esperarse, desató bastantes conjeturas sobre la ubicación y el nivel de lujo de esta propiedad. Aunque no han confirmado los detalles exactos sobre la ubicación de la casa, se sospecha que se encuentra en Yakima, Estados Unidos. La especulación toma forma gracias a un video compartido en redes por una usuaria. En el video se pueden apreciar imágenes de la presunta residencia de los padres de Yaritza y su esencia. La casa se encuentra alejada del bullicio de la gran ciudad. Y un detalle que también fue mencionado por Pepe Garza durante la entrevista con los hermanos Martínez. Aunque no se ha confirmado oficialmente que las imágenes del video corresponden a la casa y cuestión, muchos internautas han señalado coincidencias con elementos que se vieron en la entrevista en la que los hermanos discutieron los efectos de los comentarios negativos en su vida. Las imágenes de la casa dejan ver una decoración elegante con acabados en madera y piedra que aportan un toque de sofisticación. Además, los muebles y accesorios que se aprecian en el video sugieren un nivel de lujo y comodidad bastante elevado para los habitantes de esta residencia. La noticia de esta lujosa adquisición ha desencadenado una avalancha de felicitaciones de parte de los seguidores de Yaritza y su esencia en las redes sociales. En medio de las controversias que han enfrentado en los últimos tiempos, muchos usuarios han expresado su apoyo y comprensión para estos hermanos. El hecho de que la vida personal de los hermanos Martínez continúe siendo tema de conversación en los medios y sobre todo también en las redes sociales, da como un ejemplo del poder de la exposición en línea y como cada revelación puede ser analizada, comentada y compartida por un público que está siempre buscando novedades en la red. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.